La 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 La, 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 la Tambo tú que borras mis penas, tambo cuando te oigo sonar Todo lo que a mí me perturbe, todo y todo lo malo me haces olvidar Tambo nunca me desampares, tambo no dejes de vibrar Si cuando yo estoy a tu lado me siento contento al tu repitar Tambo tú que borras mis penas, tambo cuando te oigo sonar Todo lo que a mí me perturbe, todo y todo lo malo me haces olvidar Tambo nunca me desampares, tambo no dejes de vibrar Si cuando yo estoy a tu lado me siento contento al tu repitar Estoy en lo mío, oye mi tambo Estoy en lo mío, oye mi tambo Estoy en lo mío, oye mi tambo Oye mi tambo El que no me desampara, oye este es mi tambo Estoy en lo mío, oye mi tambo Ay esto es lo mío, oye mi tambo Estoy en lo mío, oye mi tambo Tambo, 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 tambo Estoy en lo mío, oye mi tambo Ven y oye como suena, como suena mi tambo Estoy en lo mío, oye mi tambo Méte, métele mano, méte, métele mano, mi tambo Estoy en lo mío, oye mi tambo ¡Ay! Come rey, pombo y chey ¡Fuera, papá! Oye mi tambo 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 Oye mi tambor Oye mi tambor Oye mi tambor Oye mi tambor Ayer tú es lo mío Oye mi tambor, óyelo, óyelo Oye mi tambor, mi tambor solo Oye mi tambor, oye mi socio, mi socio se borró Oye mi tambor, me siento, me siento de lo mejor Oye mi tambor, cuando yo escucho, cuando yo escucho tu sabor Oye mi tambor, nunca, nunca tu me desapareces Oye mi tambor, tu que borras, tu que borras todos mis males Oye mi tambor